Mi nombre es Olaf Estrella y yo estoy deshuesando espaldillas de cerdo en High Life. Yo vengo de Apacel Grande, es un pueblo en el estado de Guanajuato, en México. Y pues yo llegué aquí y me dio la empresa una oportunidad de venir a trabajar a este país. Tengo ocho meses aquí trabajando, vengo por tres años y pues me ha dado bastante soporte económico. En el trabajo pues me ha ido bastante bien porque hago lo que a mí me gusta y estoy recibiendo una compensación que es el dinero que gano. Y pues me gusta mucho participar en los eventos que hacen, por ejemplo las carreras, porque promueve el deporte y es bueno para la salud. La compañía de High Life promovió una carrera con varios compañeros en la compañía, en la cual yo participé por primera vez y fue una carrera de cinco kilómetros en la cual gané representando a la compañía. Pues fue una experiencia muy buena ya que pues yo no participaba nunca en carreras, entonces fue mi primera vez y fue una emoción muy buena, muy positiva y pues con ganas de seguir participando en próximas carreras. Primero, es algo que me da mucha emoción, algo que me motiva, algo que me gusta hacer y pues sé que es bueno para mi salud, tanto física como mental y pues soy apasionado al deporte, entonces es mi pasión como correr. Pues estoy muy agradecido personalmente con la compañía por haber tenido esta oportunidad de venir aquí y por hacer esto que hago con ustedes pues es algo muy bueno, muy positivo y pues me da mucha alegría estar aquí precisamente en este momento porque son experiencias muy buenas que voy a recordar siempre.